Así es, muy buen día Nelson. Sí, tenemos esa buena noticia de que tenemos suficiente grano en existencia, aproximadamente 70 mil quintales de frijol y la misma cantidad de maíz, que de hecho los estamos rotando, porque ya a final de año se vienen pues una cosecha de maíz y se vienen dos cosechas de frijoles. Entonces sí tenemos, y la cosecha de frijol viene ahorita en el mes de agosto, o sea que tenemos más que suficiente grano para resistir el mes que falta, para que nuevo grano salga al mercado. ¿Suficientes granos para abastecer el mercado nacional sin ningún problema, que no haya ninguna especulación en los precios? Mire, no debe haber ninguna especulación porque Lima mantiene una cantidad suficiente para atender a su población meta, que son las ferias, para que van a Supro y toda la gente que compra en estos establecimientos, y además las ferias y otros mercados se abastecen o se han abastecido del frijol que sí ha existido en el mercado a lo largo del año, o sea que para el mes que hace falta, para que salga la cosecha, nadie debe alegar que hay escasez de frijol o subir injustificadamente el precio. ¿El producto que está en este momento es del campo nacional o ha sido necesaria alguna importación en Aguado? Mire, este año no se han hecho importaciones de frijol, todo el frijol que nosotros hemos comprado es a hondureños, producto del trabajo de hondureños, hemos trabajado fuerte con organizaciones de Olancho y de Lloro sobre todo, y ya hemos iniciado pláticas para trabajar con organizaciones de mujeres del Departamento del Paraíso, de Olancho, de Lloro, o sea que este año pues también vamos a seguir en la misma dinámica, el segundo semestre del año vamos a seguir en la misma dinámica del primero, de comprar únicamente a hondureños. ¿Se mantiene 1.000 lempiras por quintal de frijoles para el productor nacional? Mire, el precio más bien ha variado para bien del productor, ahorita se está pagando entre 1.000 y 1.100 lempiras dependiendo de la procedencia de donde venía el frijol, el frijol de Olancho por ejemplo se pagaba 1.100 lempiras, el frijol del Paraíso que era mucho menor se pagaba más o menos en 1.000, esa es una fluctuación normal que se da en el mercado y dependiendo muchas veces de los gustos del consumidor, si el consumidor prefiere un frijol rojo, entonces obviamente este siempre tiene un valor un poco superior, por ejemplo, que el frijol rosado, el que se consume menos. Ahora, en cuanto al maíz, abogado, porque en los últimos días se ha estado hablando que ha habido una subida en el precio del quintal de maíz. Mire, eso me han dicho a mí, nosotros hemos mantenido por ejemplo el precio nuestro del maíz, que se cotiza entre 3.30 y 3.35 el quintal, o sea es un maíz de buen precio, de buenas características, y no hay justificación pues para que el maíz suba demasiado, yo sé que se está cotizando a 940 lempiras la carga, entonces en este caso hay un trabajo que hacer por parte de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la tercera edad para ver si se está produciendo o realizando algún tipo de especulación, recordemos que el artículo 95 de la Ley de Protección al Consumidor vigente establece sanciones incluso de cárcel para los que se dediquen a la actividad de especulación.